La Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos en Miranda de Ebro ha rendido un emotivo e íntimo homenaje este martes al hebreísta e historiador mirandés e hijo predilecto de la ciudad en un sencillo acto con motivo del aniversario de su fallecimiento. Francisco Cantera fallecía en Madrid el 19 de enero de 1978, por lo que este año se cumplen 43 años de su muerte y 42 de la creación de su fundación y apertura al público de su biblioteca. El acto ha tenido lugar a la una menos cuarto del mediodía en el Panteón Familiar de Francisco Cantera en el antiguo cementerio de Miranda y han acudido el presidente de la fundación, Enrique Álvarez, y parte de los patronos y la delegada de la misma. Además, el acto ha estado conducido por el párroco de Santa María. Debido a las actuales restricciones sanitarias por la pandemia, se ha visto limitado a un reducido número de personas. Durante el íntimo homenaje, el patronato ha hecho entrega de un ramo de flores y han leído unas emotivas palabras hacia su persona, concluyendo con una oración por su alma. Desde la fundación quieren recordar la memoria de su fundador y que en años posteriores esta fecha se recuerde de forma significativa en la ciudad. El mirandés Francisco Cantera fue un eminente hebreísta e historiador de los judíos españoles de amplio y reconocido prestigio, no solo en los medios académicos de nuestro país, sino y sobre todo en los medios científicos internacionales. Además de su gran labor científica e investigadora, el profesor Cantera destaca por sus traducciones de la Biblia hebrea al castellano y por sus publicaciones de restos epigráficos hebreos de España. La fundación que lleva su nombre inició su andadura el 7 de julio de 1979, dando cumplimiento a la voluntad expresada por don Francisco Cantera en su testamento y que quedó plasmada en la Carta Fundacional como Fundación Cultural Privada. Gracias por ver el video.